español toda la serie ¿sabes que te digo? lo voy a apuntar de todos modos ahora no, este no era, ¿no? este no, esto no era este es que el nombre me suena de haber jugado algo en pli 2 pero también puede ser que no a ver te voy a poner un juego y quiero que me digas tú si te mola la 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 traya, ¿vale? este juego es con el que iba acojonadísimo que no sabía si jugarlo o no porque no sabía si iba a molar desarrollado por spider studio distribuido por badland games nos llega bound by flame un RPG de fantasía heroica del que os contamos todos sus detalles a continuación en nuestro análisis su historia su historia nos pone en el papel de un mercenario poseído por un demonio de llamas aquí deberemos escoger entre el poder demoníaco que nos atenaza a nuestra propia humanidad si escogemos lo último tendremos que rechazar su influencia infernal y desarrollar nuestras verdaderes habilidades de héroe a medida que nos enfrentamos a enemigos y peligros cada vez más aterradores crece también la tentación de ceder al demonio una parte más de nuestra alma a cambio de un poder mayor cuanto más lo hagamos más obvia será nuestra transformación física dependiendo de lo que decidimos respecto a nuestro huésped demoníaco un mismo capítulo nos ofrece diferentes experiencias misiones y líneas narrativas jugablemente nos encontramos con un extenso RPG que ofrece una gran libertad de acción y decisión a lo largo de toda la aventura estas decisiones afectan tanto el desarrollo de la historia como nuestro protagonista así como al propio final del juego según avanzamos conocemos a montones de nuevos personajes que podrán convertirse en aliados u oponentes dependiendo del trato que les ofrezcamos la persona en la que nos convertimos también afecta las relaciones teniendo el demonio una mala influencia en nuestras compañías ah, tú ¿no lo ves tú? estoy haciendo esto dinámicas y escénicas cualquier enemigo por débil que parezca puede complicarnos la vida por lo que es conveniente tener un plan para acabar con ellos estos lucharán en equipo pudiendo sorprendernos por la retaguardia y tenerlos siempre a la vista nos ayudará en la lucha ah ¿y ahora? entre las acciones a realizar encontraremos el bloquear esquivar, atacar, romper la guardia o aturdir a nuestros rivales así como utilizar las llamas de nuestros poderes demoníacos si además esquivamos o bloqueamos en el momento oportuno se nos presenta la opción de lanzar un contraataque el sistema de fijado de enemigos vaya un poco al ser el mismo botón con el que giramos la cámara cambiando sin querer en ocasiones el objetivo que eso me da igual lo único que no sabía si este rollo iba a molar ¿sabes? porque yo nunca he jugado a algo así en directo también podemos dar indicaciones a nuestros acompañantes durante las batallas tales como no intervenir atacar a distancia ¿te mola? pues ya está este juego es el que dije es que no sé si va a gustar creo que lo voy a desinstalar mejor lo terminé desinstalando lo terminé desinstalando Gracias. A ver. No, este es el 2. Yo creo el 1. Vale, no lo ves. No, no lo ves. Jugaremos con Gabriel, el primer Belmont de la famosa familia Matavampiros. En plena Europa medieval, en el año 1047, Dios parece haber abandonado a los humanos, siendo el problema la separación entre el cielo y la tierra. Gabriel, como miembro de la Hermandad de la Luz, decide investigar el asunto para ponerle fin. Atormentado por la red. Ya, no lo sé. Yo lo veo en pequeñito, para que todo lo puedas ver bien. Pero también, traerá a su esposa a la vida de entre los muertos. Lo llamativo del argumento es el propio Gabriel. Con su apariencia bondadosa, no parece derrochar el suficiente carisma. Pero durante el juego, la muerte de su esposa y otros acontecimientos irán convirtiéndolo en alguien sombrío e invadido por la oscuridad. El desarrollo mejora mucho el planteamiento inicial. ¿Qué te va apareciendo? ¿Lo pongo o no lo pongo? Lo pones. Vale. No veo el ratón, ¿qué cojones? ¿Dónde está Twitch? Un poquito más, un poquito más. ¿Que no tengo ratón? Espérate. Vale. Ya, ya tengo ratón, ya tengo ratón. No, coño, que literalmente no tenía ratón. ¿No ves que ahora aparece antes, no? O sea, lo que es el icono, que no me salía. Vale. Los Castlevania que no me voy a pasar, ¿sabes cuáles van a ser? Los que son en 2D. Porque no quiero jugarme juegos 2D. Porque no... Eso me gusta pasármelos, pero sin estar en directo. Un buen ejemplo. Este. No cheek. Porque no me salió. Buah, que videazo Buah, míralo Vale, ya está Es el 2 Ah, que no lo he cambiado, coño Haberme avisado Anas Tu, 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 tu Bueno Yo me ha dicho si al 1 o si al 2 también No, a ver Es que me, 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 me La pueden liar muy gorda Por estar streameando algo que no estoy diciendo ¿Y por qué no juegas el Lego? Porque me A ver, el primer El último Lego que me pasé Me lo pasé Con Diez años Con lo cual Me acordaba Que tenía un humor Que era muy mío ¿Qué pasa? El humor mío De hace Nueve años No es el humor mío De ahora Así que lo he dejado No Lo he dejado y he tenido que quitar todos los Legos Porque es que He jugado un total de 8 minutos Y me ha aburrido que flipas Pero que flipas Y para jugar algo que se nota que no me gusta Prefiero no hacerlo Y jugar algo que sí me gusta Y que la gente pues Diga, coño Se lo pasa bien haciendo algo La verdad Ya que no cobro por esto Pues al menos pasarlo bien Tú Y Edu F bits Fís Me ¿Qué mierda es esto? Totalmente A mí se me nota muchísimo, tío ¿Esto qué mierda es? No, Crash Bandicoot No, Crash Comando ¡Crash Comando! Bueno, pues Crash Comando no existe Justruñacos Me gusta El nombre me gusta ¡Punch! Hay videojuegos Que no deberían haber existido Juegos que te hacen sangrar los ojos cuando los ves Esto es lo que produce directamente Damnation Si uno busca en el diccionario La traducción de Damnation Aparecen palabras como Condenación Perdición Y maldición Palabras que le vienen al dedillo Y esto es lo que dijeron los compradores Habilidad vertical Con un escenario que nos llevaba por distintas alturas Pero... Vale Ok, lo pillo Sé que no lo has visto Pero bueno Tampoco me lo iba a descargar Aquí, Tampoco me lo iba a dar Sí Sí La dieta Cucuc Esperate que no se escribió Nepe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí eligiendo más juegos No me acuerdo Este juego era Este juego no era el mismo Me aburrí muchísimo, tío Y ya que no cobro por esto A mí se me nota muchísimo cuando no lo paso bien jugando a algo Preferí dejarlo A nivel promocional Que acabó convirtiéndose en un superventa Así van por sorpresa mata zombies Y que tan rápido se respaldó en miles de fans Que lo defendieron ante miles de detractores Era un juego con errores Muy divertido y bien acabado en aspectos Como su firme componente rolero La fabulosa ambientación tropical O su generosa duración de bugs y ruidos Cuando se llegaba a la segunda mitad de la aventura Y al núcleo de una infección mortal Es el nuevo escenario de este segundo capítulo Inmunes Palanay, Isla Vecina Es el nuevo escenario de este segundo capítulo Entorno en realidad bastante reconocible En cuanto se explora Ya que si de algo peca Rigtai Es de reutilizar en exceso diseños Misiones, enemigos, armamento O exigencias del Dead Island original El de hace menos de dos años Aquel que sí traía a la escena FPS algo diferente Piezas tan propias como los puntos de daño visibles Para calcular efectividad de las armas Deterioro y mejora de estas Puntos de experiencia repartir entre diversas especializaciones Apertura de juego y vehículos Exploración de un mapa enorme O misiones secundarias disponibles en todo momento Son solo algunos ejemplos de patrones Que se repiten y mantienen tal cual Para alegría del pan que tiene en esta secuela Una ampliación generosa de la divertida cuesta del estudio Polaco Vale Estarás todo el día En general Quiero hacer que mi horario sea De 3 a 6 3 horas Porque es que si no No tengo vida Es como ya te he dicho Si Si esto fuese mi trabajo ¿Vale? Un rollo Si esto me diese dinero Haría de lunes a viernes Todo el día Rollo por la mañana Por la tarde Y por la noche Y sábado pa' mi Sábado y domingo pa' mi ¿Sabes? Pero no es el caso No es que no es lo que no es eso No es que me parece que ya no es eso No es que algún happy esto se gestan esto ya me lo sé pasar de este ya me lepase hace poco ¿Qué me estás contando? Está el puto Duque, Duque, Nuken. Pero el forever. Ponte las gafas de sol, enciéndete un puro y acomódate en tu trono. El Reino.net da la bienvenida en esta generación a Duque Nuken, pero ¿su tardanza habrá valido la pena? No. Duque Nuken Forever ha pasado de ser un misterio en el sector de los videojuegos a una realidad. Tras 15 años de desarrollo, cuando 3D Rings anunció que dejaba de lado el proyecto, nos dio un vuelco al corazón. Después de la temible noticia, Gearbox Software tomó las riendas. Tras sus continuos retrasos y cambios de motor gráfico, nos ha dejado un sabor demasiado agridulce. Señor Nuken, ¿podría firmarme esto? Claro, chaval. Pero más vale que no lo vea por ebay. De nuevo, el protagonista más gamberro debe enfrentarse a una invasión alienígena para salvar el mundo, con pocos datos que incentiven a seguir jugando. Nos está... Sí. Creímos que nos encontraríamos con una historia más elaborada. Al menos, hay algunos diálogos muy característicos por parte del protagonista que en alguna ocasión... No, no, espérate. Eh... Que alguien se apunte esto. Dungeon 5. Que es que tengo que volver para atrás, porque me equivoqué. Gracias. Aquí está. Vale. Es que... Tengo una pregunta. Si... Siempre he tenido una... Espérate. Es que me suena mucho este juego. Buenas, killer. Qué buen vídeo en blanco. Es que... Eh... La mitad de cosas de estas están protegidas por copy. Puedo hacer... Pues... El truco de la mendruco. Que es para poner pantalla completa. Y... Yo no verlo. Sino verlo vosotros. ¿Sabes? Ah, ya sé qué juego es este. Vale, este también lo voy a jugar. Vosotros me estáis haciendo compañía. Es que otra cosa, la verdad. Por eso... Os quiero mucho. ¿Tú qué mierda? ¿Te imaginas? Ahora se está zoomando a alguien. ¿Ves? 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 Alguien jugó al Fallout 3. Yo en su día y me lo voy a pasar en directo otra vez. Pero cuando toque... Estáis... Eh... Conci... ¿Concienciados? Concienciados no era la palabra. Coño, hablando del rey de Roma. Justo está aquí. Estos sí que los puse en la lista, ¿no? Sí. Esos los puse al final. No, no los puse. Estos... Van para dentro de una, tío. Los Heavy Fire. Fotitos. Es cuando me juego el juego este de caza, que era el Hunter's Trophy. Trofeo de caza. Y titular los directos. A Pac-Man no le gusta esto. Este directo. Uy. Uy. ¿Por qué miro yo ideas? Ah, no. ¿Por qué mira ella ideas? Coño, pues para saber más o menos dónde llevarme. Porque... Yo puedo decirle cosas. Pero a ver... Siendo sesiones gratuitas, la verdad es que yo no me curro nada. Porque son sesiones gratuitas. Así que no me caliento la cabeza. Si sale algo, sale. Si no sale nada, pues no sale nada. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Vale. Te...